Cualquier parecido por la realidad Tengo un amigo que tiene todo, todo lo que necesita Billetes, carro y trabajo, la casa y la noviecita Su vida parece plena si de afuera es de mirarlo Pero tiene un triste dilema, no sé cómo ayudarlo Un poquito de piano en este monitor El caso es que este panita mío vive infeliz todo el tiempo Se queja, se hace calor, se queja si soplen bien Y yo para aconsejarlo le canto entre mis fregones Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Recuerda que lo que el hombre sembraré, eso también lo recoge Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Te lo digo, vives en una mansión, pero tu corazón está cogiendo pupones Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Un tira y jala, un tira y jala, un tira y jala con tu mujer mi hermano En vez de brindarle flores Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven No puede llegar a morir de viejo tan joven Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven ¡Ave María! ¡Ave María! Si usted es de esa gente que dice que esto se murió y que los de antes eran mejores Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Tenga en mente que todos nuestros maestros nos dieron sus bendiciones Sería una pena que usted se fuera a morir de viejo tan joven Es pena me da contigo, te perdiste el bautismo y la ceremonia Te espero que reflexione ¡Uh! ¡Chacho! ¡Esta pena comienza, pereñón! Si no agradeces lo que tienes entonces el tiempo pierde El tiempo pasa y no vuelve Es igualito a la arena que en tus manos se disuelve El tiempo pasa y no vuelve Dale un beso a tu familia que con cariño te envuelve El tiempo pasa y no vuelve La ansiedad se va borrando cuando la esperanza hierve El tiempo pasa y no vuelve Camina y resuelve Que cosa Max Que a veces el que más tiene, menos agradece ¡Ahí! ¡Uh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!